Tengo un par de giles que me tiran cuando lo cruzo, ni miro, ni siquiera me hacen contacto óptico Como lo dijo, muero, son problemas telefónicos, tú y yo son todos nenes, para mí sos un pedófilo Salgo con lesbiana, puta, no soy homofóbico, ella quiere coger y yo me adoro que un bionicle Se lo voy a hacer fuerte como si tome anabólico, a tú te pegas fuerte como piña de mogu Mejor cambie en modo estético, como me muevo el culo me hace cambiar de típico Me pico en todo lo menos lo exótico, soy así de pelotudo, solamente decir a mi Guachi, no sé qué foto, no estamos en el zoológico, me gustan las otras pucas en tu play y en la cómico Son iguales a mí de esos raperos, son mi homónimo Son un nilini, yo estoy money make La doble carne, esto no es de good game, si a la mujer es verguita, yo soy muy gay Se la rula sale, entonces voy a ardel Son un nilini, yo estoy money make La doble carne, esto no es de good game, si a la mujer es verguita, yo soy muy gay Se la rula sale, entonces voy a ardel Mira con la que salgo, no se puede creer, estoy robando como en la casa de papel Y soy importado porque soy el único en la movie Siempre ocupo por la groupie, tu hocha me dio fea, me dio porque parece chucky Tengo un par de heels que me tiran cuam No cruzo ni miras, ni siquiera me hacen contacto óptico Como los viejos muero, son problemas telefónicos Tú y yo son todos nene, para mí sos un pedófilo Mejor cambien modo de tópico Como me muevo el culo, me haces cambiar de tópico Me fui con dos rumanas, blog exótico Soy así de pedotita, soy la gente de cirugía Yo soy mi, 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 yo soy money make La doble cara, el cinta me descurque Si hablamos de verguita, yo soy muy gay Si en la rula sale el trozo, soy Gardel Yo soy mi, mi, yo soy money make La doble cara, el cinta me descurque Si hablamos de verguita, yo soy muy gay Si en la rula sale el trozo, soy Gardel Yo soy mi, 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 yo soy money make La doble cara, el cinta me descurque Si hablamos de verguita, yo soy muy gay Si en la rula sale el trozo, soy Gardel Tiene la luna, se lo tengo en el mundo Ando con chofer, yo me siento Lady D Lo tengo recagando como un Navy SEAL Ey, baby, hoy tengo ganas de tomar por la nariz Esta te reí para hacer la movidica y para olvidarme de eso Ya no tomo cocodrita, soy yo el mismo de siempre Con un poco más de chica Puta no hago pop, pero tengo un toque Tener siempre a mano una gila en un choque Mi guacha fuma tanto que le va a dar el fuck Si me rompe la bola te ponemos en stop Tengo la bola, ya no respondo en los whatsapp Para mí tú es algo No voy a pisar palito, quiero que me regalen Por ese culo yo milito como Gaby Todos los lompavagis, morfos más que yaggy Cogiendo con rolinga yo me siento Mick Jagger Me gusta la que no, no hay psicólogo Si querés yo puedo ser tu cinecólogo Después de vivir tanto todo se volvió monótono Para mí tú es algo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!